Quiero, tenerte acá conmigo Seamos solo nosotros, fuck, tus amigos Hablan de mí pero no son conocidos Si supieran que en mi cama no dormimos Quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú te vengas encima de mí Ay, quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú te vengas encima de mí Quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú sepas que estoy puesta pa' ti Ay, quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú sepas que estoy loca por ti Tomamos una, dos botellas, en fin y a las estrellas Chilina dos cuarenta, no hay quien nos detenga La cosa resuelta, ella está suelta No importa lo que inventa, en total siempre se queda Mucha mujer, pero con todas me he equivocado Contigo siento que el baloto me he ganado Deja la lora, mami, que me vuelve loco Deja la lora, mami, que me vuelve loco Por eso quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú te vengas encima de mí Ay, quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú te vengas encima de mí Quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú sepas que estoy puesta pa' ti Ay, quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú sepas que estoy loca por ti Baby, voglio fumare con te Tutta la notte sotto le stelle Se sei con me sai che sono più belle Cadiamo soli e ci rialziamo insieme Ti porto via da questi sbatti Dei problemi a casa e gli sguardi degli altri Da dove mi raga fumano come i pazzi Da sotto dei porti c'è in cima i palazzi Si sto senza collano, orologi e gioielli Perché la street si dimentica in fretta E ti restano solo i momenti più belli Parlan di noi però senza conoscere Cosa ho passato con tutti i miei forze Droga di merda, sensazioni magiche Volano i freni per tutto l'Atlante Eh, eh Chiero, quiero tenerte aquí Chiero que tú te vengas encima de mí Ay, quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú te vengas encima de mí Quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú sepas que estoy puesta pa' ti Ay, quiero, quiero tenerte aquí Quiero que tú sepas que estoy loca por ti De San Mariano Golden por el mundo De San Mariano Golden por el mundo El 5 letra With, 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 with your flow With your flow G2 Nene de producer Yeah 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 Check, 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 check Yeah Let's go Quieres a lady Quiero dinero Plata Mucha salud Mucha salud Pa' mi pana y mis viejos Blessings El que no sufre no valora A veces mi vida empeora Mi cartera no estará vacía La vez que tengo es la garantía Bro Muchos golpes seguimos en pie Yeah Yeah